Sí, sí, este fin de semana, bueno, nos consagramos como campeones en la Copa por Clubes, así que bueno, felices por ese logro, por el acamponeamiento de los padres, porque quieras o no, si no tenemos el apoyo de ellos, esto no lo podemos lograr. ¿Qué clase de competencia es esta que han participado? Es una competencia a nivel zonal, es una liga, se llama CIEPA, que constó de una fecha evaluativa donde yo presenté a las nenas si los jueces decidían si subían de categoría o no, y después de tres fechas más, de competencia. Bueno, ¿y cómo lo han tomado las chicas? ¿Cómo lo viven a esto de participar y obviamente de ganar? Felices, felices, gritaban, festejaban, saltaban, dieron la vuelta en la pista, esas cosas que lo hacen ellas solas. Y ahora, ¿cómo se preparan las chicas? ¿Se las prepara para ganar o se las prepara de manera diferente para que lo disfruten? No, yo más que nada las preparo para que lo disfruten, que lo hagan sin presión, sin nada, que lo disfruten. A ver, el deporte es para disfrutarlo. Sí, por ahí las nenas que van a competir a nivel nacional, por ahí tenemos otro tipo de exigencia, un poquito más de entrenamiento, pero las que hacen liga en sí, yo trato de que lo disfruten, que lo pasen bien y que les guste para poder llevarlas el día de mañana a un campeonato nacional o prepararlas de otro tipo de forma. ¿Ha sido un año con mucha actividad? Un año con mucha actividad, sí. Arrancamos primero con el Nacional de San Luis, después nos fuimos para Rosario, torneos de liga y bueno, ahora tengo una concentración de atleta donde vamos a llevar a presentar a dos nenas, posiblemente para el sudamericano del año que viene. A ver, ¿el patín es una actividad, por esto de los viajes, que no es barato, es caro? Es muy caro, es muy caro. Bueno, lamentablemente la gente de arriba se piensa que todos somos ricos y es lamentable. Así que durante todo el año el grupo de federadas o gran parte hacen eventos para recaudar fondos y poder solventar los viajes a los nacionales. Bueno, ¿cómo lo toma la institución el club? Porque ustedes en este caso, en este logro, han representado la institución de Mercedes. Exactamente, sí, muy felices, me ha llegado, bueno, mensajes de los dirigentes y todo, que como siempre, por segundo año consecutivo, campeones en la Copa por Clubes. Bueno, ¿qué nos falta como infraestructura, Mercedes? Uno sabe que han tenido la pista ahí, que en algún momento se barajó la posibilidad de hacer el cerramiento en el medio de la crisis económica. Exactamente, tuvimos la crisis económica, o sea, nosotros de todos los festivales recaudamos fondos para poder concretar ese sueño que tenemos de poder llevar a cabo la pista cerrada. Pero lamentablemente hoy en día el dólar se fue a las nubes y el sueño que teníamos está medio como en stand-by. Y la actividad, ¿sigue generando cada vez mayor incorporación de nenas? ¿Lo ven como un deporte importante? Sí, en Mercedes el patín creció un montón, de hecho hay cuatro escuelas de patín y las cuatro yo creo que están colmadas. Nosotros ya a mitad de año hicimos cierre de la lista porque ya no se podía incrementar más porque no podés trabajar con mucha cantidad de nenas. ¿Se va planificando ya el año 2019? Y ya estamos empezando a planificar el 2019, torneos, federadas, no federadas, sí, ya estamos en eso. La última, recién marcabas que hay dos o tres nenas que tienen la posibilidad quizás de jugar a un sudamericano, de correr o de participar, ¿cómo estamos en cuanto al nivel? En cuanto al nivel, Argentina cuenta con un nivel a nivel sudamericano muy bueno. De hecho, no son tan difíciles los sudamericanos como sí lo son los argentinos, porque Argentina tiene mucha cantidad de patinadoras. Pensar que los campeonatos nacionales estuvieron rondando entre 70 a 90, 100 y pico de nenas por cada categoría. Y estuvimos arriba y bien. Y me quedo una más, vos personalmente, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo vivo? Yo lo vivo emocionada. Lo vivo a paso a paso con las nenas. Crecimos mucho. Nosotros empezamos a hacer evaluativos en las cuales nos quedaban nenas afuera. Hoy en día casi nos están entrando la totalidad de las nenas. Y de hecho, en el campeonato nacional, solamente dos nenas tuvimos sin podio. O sea que para mí es súper alentador esos resultados y te da gana a seguir por mucho más. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, aprovecho para invitarlos a todos. El 8 de diciembre hacemos la fiesta de cierre del Club Mercedes. Así que está todo el mundo invitado en el campo de deportes. Vamos a hacer la gala que va a ser musicales.